bienvenido a un nuevo vídeo digas que se guarda aquí hubo en ricto fe muy buenas hoy tenemos una guía especialmente dedicada a jose kakok que en uno de los vídeos anteriores de nuestras guías dedicadas a sus inscritos jeans nos preguntaba por la mejor forma de conseguir una espada de oz legendaria la verdad es que no es fácil conseguir determinadas determinados tipos de armas en su calidad más especial legendaria es cierto sobre todo si estáis buscando ese trofeo ese desafío de conseguir un arma legendaria de cada tipo y por tanto nos hemos animado a traeros este vídeo esperando que os sea de utilidad e interesante en primer lugar deciros que es posible conseguir como recompensa de los cofres de jeca de hereda sabéis que hemos publicado un pequeño vídeo también sobre la forma de conseguir legendarios en enlaces inscritos jeans relacionado con este pequeño comerciante nómada que todos los días nos trae pruebas que podemos superar para conseguir armas raras o legendarias y es verdad que una de las recompensas puede ser un arma legendaria de oz espada de noz pero como no es fácil que nos salga de forma aleatoria es mejor intentar conseguirla de esta otra forma que es empleando lógicamente el sistema de misiones del origins hay una misión en concreto que se llama falsificación de sigua que vais a poder encontrar en el mercado del valle que estáis viendo ahora mismo en el vídeo en la parte sur de la población eugémedia en faijum allí lo que tenéis que hacer es buscar el puesto de falsificaciones presentado por esta niña tan dulce en el mercado y hablar con ella para que os dé esta misión a partir de ahí vais a tener que desencadenar una serie de acciones como una zona de investigación el hecho de enteraros porque se están fabricando falsificaciones y cómo ayuda la niña con los problemas que tiene ahora mismo entre los cuales está también la pérdida de su madre no sabe dónde está y bueno acompañarla en aventura para llegar al final con una recompensa legendaria que es precisamente esa espada en oz legendaria que estamos persiguiendo muy bien pues no queremos desvelar más de la trama de la aventura como siempre decimos nos parece fantástico el sistema de misiones del asasins creed origins realmente no nos hemos encontrado dos misiones iguales los diálogos son una delicia nos encanta conocer personajes nuevos así que os dejamos para vosotros la forma de resolver como siempre esta misión y vamos a pasar directamente a ver esa la preciada recompensa que estamos buscando pues aquí tenemos la recompensa el cope sigua de imitación un arma con características bastante especiales diría yo en primer lugar porque proviene de la población original de bayek efectivamente de su pueblo natal sigua y además tiene como veis hemorragia al golpear y daño de crítico como ventajas especiales del arma pero atención su tercera ventaja o desventaja es la maldición es un arma maldita eso significa que va a hacer mucho más daño de lo normal por lo cual está estupendísima pero también tu salud va a quedar totalmente reducida mientras estés portando el arma y atención digo portando no usando es decir en el momento en que la vas a equipar da igual si cambias a tu arma secundaria tu barra de vida se va a ver reducida al 33% aunque eso sí el daño como hemos dicho se incrementa al 200% en todo caso un arma muy muy recomendable para tener en tu colección y para conseguir como decíamos al principio de este vídeo ese desafío ese reto de conseguir un arma legendaria de cada tipo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado que os haya resultado interesante como siempre suscríbete si aún no lo has hecho para saber cuándo traemos nuevas guías al canal y muchas gracias por pasar este rato con nosotros nos veremos pronto en un siguiente vídeo hasta siempre un saludo